¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y estoy aquí en Tepoztlán, en el ex convento de la Natividad. Se los voy a mostrar un poco, no los puedo mostrar por dentro, está cerrado. El ex convento fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000. Está integrado por cinco salas de exhibición en las que se puede ver diferentes aspectos de la historia y la cultura de aquí del pueblo de Tepoztlán. De este lado ahí, ya les había dicho, está la iglesia. Es obvio, no voy a grabarlo tan así. Aquí le faltó un poquito de cuidado, pues lo demás se le están echando ganitas. Este convento, al igual que muchos otros, cuenta con un claustro. El claustro es esta parte de afuera, el patio, el jardín. Y está adornado con plantas, árboles. Su jardín le están dando mantenimiento. Tiene esa cruz. Aquí el piso es empedrado. En la planta alta del ex convento se ubican las habitaciones de los religiosos. También ahí están los baños. Había una biblioteca. Bueno, se encontraba esto. Y este espacio era exclusivo para ellos. Los ferigreses tenían muy poco acceso. Si es que era nulo para ellos. También había textos que podías solicitar para tener la información de la época. Registros. Atrás hay más. El detalle es que está cerrado. Este museo se encuentra en la parte alta del ex convento. Pero no se los puedo mostrar porque está cerrado. Si hay pero en este pedo. El ex convento de Tepoztlán fue construido por los indígenas tepostecos bajo las órdenes de los 6 dominicos entre 1555 y 1580. Y está dedicado a la Virgen de la Natividad. En 1993 el INAI hizo una restauración para que en 1994 este fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues así es esto, chavos. Así está este ex convento. Está muy tranquilo. Muy relajante. Si eres fiel, devoto, puedes venir a misa. Y si no, puedes venir a turistear también. Aquí hay áreas verdes, muy amplias. Puedes relajarte, chingarte tu nieve, tu refresco. Creo que sí puedes fumar aquí adentro. Todo menos sexo, dice. Yo soy el negro y este fue el negro blog. Desde Tepoztlán, en el ex convento de la natividad. Recuerden todavía ocupar su cubrebocas, su sanitizante. Nos vemos en el próximo video. Saludos, familia. Saludos.